Mi nombre es Alida Fabris y yo soy la artista solista de la Pilarmónica de Santiago. Quería enviarle un gran saludo hacia Antofagasta. Espero que todos se encuentren muy bien, que se estén quedando en casa para pasar este momento muy difícil a nivel mundial. Yo soy italiana, entonces estoy viviendo muy de cerca el drama en realidad que está pasando en mi país. Y entonces le pido por favor que desde en casa es la mejor cosa que podemos hacer, es hacer nada, que suena ridículo, pero así es por una vez, para agradecer a toda la persona que igual trabaja en el hospital, que tienen que ir al trabajo, que trabajan en la farmacia, que despachan a las casas de las personas, que trabajan en el supermercado. Así que muchísimas gracias a todas esas personas que siguen trabajando para nosotros. y quería tocarle un movimiento de la sonata que fue escrita para clavecina en realidad y transcrita para arpa de Giovanni Battista Pecchetti. Él es italiano de Venecia y él era el organista de la Basílica de San Marco. No sé si se ubican, pero es una basílica impresionante, muy grande y súper linda, y él tocaba allá el órgano. Y era un personaje muy importante a nivel musical, en el mundo musical de la época, y tenemos la suerte que se transcribieron esa sonata para arpa, entonces se la puedo tocar a ustedes hoy día. Espero que lo disfruten. Gracias. 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 , Gracias. Cuídense todos muchos y un abrazo.